El cruel gesto de Gerard Piqué que confirmaría que ya se está hartando de Clara Chiamarty. En internet está circulando un vídeo en el que usuarios aseguran que Gerard Piqué le hace un desplante a su nueva novia Clara Chiamarty. Desde que Gerard Piqué y Clara Chiamarty hicieron pública su relación amorosa, la pareja no ha dejado de ser blanco de varios paparazzis que se han encargado de capturar a los enamorados durante los momentos más incómodos de su romance. En internet ha comenzado a circular un vídeo en el que se ve a Piqué haciendo un cruel gesto después de besar a su novia, algo que confirmaría que el exfutbolista se está hartando de ella. Desde hace algunas semanas se ha dicho que la relación entre el catalán y la joven empleada de Cosmos no va del todo bien, pues repetidas ocasiones se la he visto a la española con un perfil bajo y triste, algo que muchos han relacionado con que están teniendo problemas. Aunque parecía que las cosas irían aún mejor para la pareja, luego de que Gerard Piqué firmara el acuerdo con Shakira para que finalmente se pueda mudar con sus hijos a Miami, un nuevo vídeo en redes levanta sospechas sobre una posible crisis en el noviazgo. En la grabación se observa el desplante que Gerard Piqué hizo tras besar a Clara Chiamarty, que ha sido calificado como cruel por varios usuarios en redes y algunos hasta piensan que su acción confirmaría que ya se está hartando de su relación. Dicho vídeo ya es viral en Twitter y han sido los fans de Shakira quienes se alegran de la posibilidad de que el romance del excentral del Barcelona no esté siendo tan feliz como aparentan cada vez que aparecen ante las cámaras. El cruel gesto de Gerard Piqué hacía Clara Chiamarty. Varios medios han señalado que Clara Chiamarty está cansada del acecho de los paparazzis y que la presión social por parte de la prensa han hecho que la joven haya cambiado su forma de ser, y es que la novia del empresario desea tener un noviazgo tranquilo libre de toda la presión mediática. Sin embargo, parece ser que esto no terminará pues tras el escándalo de infidelidad de Gerard Piqué, la prensa siempre estará al tanto de cada paso que de el exfutbolista. Recientemente el ex de Shakira hizo acto de presencia en la final de la Copa Davis, pues Cosmos fue uno de los organizadores y patrocinadores del evento, motivo por el que Piqué apareció en compañía de Clara. Pero esto no fue lo que llamó la atención, sino uno de los besos que Gerard Piqué le dio a Clara Chiamarty en frente de todos, beso que ha levantado sospechas del hartazgo del exfutbolista con la joven. De acuerdo con varios usuarios, Gerard Piqué hizo un cruel gesto después de besar a su novia, lo que hizo el exfutbolista fue que se limpió la boca haciendo un sutil movimiento de brazo, acto que confirmaría que el español se está hartando de Clara Chiamarty. Sin embargo, este acto ha dividido a internet entre los que aseguran que fue un beso falso y entre los que señalan que fue un movimiento casual de brazo. Las imágenes que se encuentran en internet dejan abierto a la interpretación, pues en estas se ve cuando Gerard Piqué hace este cruel gesto después de besar a Clara Chiamarty y enseguida lleva su rostro hacia su brazo para limpiarse el beso, pero si se observa con detenimiento se puede ver que el exfutbolista solo hizo un movimiento casual con el brazo. Gerard Piqué y Clara Chia se conocieron hace tres años. A través del programa Ya es mediodía, que se transmite por el canal Telecinco de España, revelaron que Clara Chia y Piqué se conocían desde el 2019, según detalló una fuente a los moderadores del show. Un informante cercano a la pareja precisó desde ese mismo año inició su relación, fecha en la que supuestamente se hizo la grabación durante una Copa Davis. Para ese entonces, el jugador español era uno de los promotores del evento. Piqué había planificado asistir con Shakira. Sin embargo, la cantante colombiana no pudo estar presente. Fue entonces cuando el padre de Sasa y Milan decide invitar a Clara con quien pasó la noche en un hotel. En la última edición de la Copa Davis, realizada en España, un asistente grabó a Piqué, de 35 años, cuando se acerca a la chica y mantienen una corta conversación. Luego se dan un pequeño beso. Así, el futbolista ratifica su nueva relación ante la opinión pública.